Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo sobre un PC increíble que hizo un chico que conocí en la Madrid Gaming Experience, que es una feria de videojuegos, donde también las marcas de componentes y periféricos para PC muestran sus productos y hay otras muchas cosas más, pero bueno, vamos al grano. El chico que montó el ordenador es conocido como DecaModer y se dedica a hacer PCs personalizados. En este caso, la gente de Corsa y de España y Gigabyte España le encargaron una de sus creaciones utilizando componentes de las dos marcas que le cedieron, y este es el resultado. Muchas partes de este ordenador están creadas o modificadas por él, como por ejemplo la chapa que cubre la zona de la fuente de alimentación. Sabemos que en muchas cajas viene por defecto, pero en este caso lo hizo él a mano, también puso ahí los logotipos, se hizo que se iluminen y que se vea todo tal cual como lo estáis viendo y modificó, por ejemplo, también el depósito de la refrigeración líquida que estáis viendo en la parte frontal del ordenador, pues también le puso los logotipos y lo hizo todo a mano o a máquina. Creo que se entiende. El caso es que hay cosas hechas o modificadas por él y es realmente sorprendente lo que este chico es capaz de hacer y por eso creo que vale la pena hacer este vídeo para mostraros este ordenador. No voy a profundizar demasiado en los detalles que están hechos por él a mano porque realmente no me acuerdo de todo. Os diré alguna cosilla, pero si queréis investigar, os interesa más el tema del modding y tal, pues no os preocupéis. En la descripción os voy a dejar un vídeo que hizo él donde veis todo el proceso de montaje y también lo tiene un post donde podéis leerlo y demás. Así que quien le interese más, pues abajo tenéis el vídeo y sus redes sociales. Yo voy a hablar un poquito de los componentes y alguna curiosidad más. Y eso, vamos a decir los componentes de los cuales está hecho este ordenador. La caja es la Core 6 760T. Como digo, hay muchas partes que están personalizadas, tenedlo en cuenta. Yo os voy a decir los componentes como tal, simplemente. Los ventiladores que usa son los Corsair ML de 120 milímetros y los ML de 140 milímetros Pro-LED. Ya digo, todo es de Corsair o Gigabyte porque son las marcas que le encargaron hacer este ordenador. La fuente de alimentación es la Corsair AX860i con certificación 80 Plus Platinum. Y los cables que lleva no son los que vienen por defecto con la fuente, sino que son los Sleave original también de Corsair, de color rojo. La placa base es la Gigabyte Z170X Ultra Gaming del Socket 1151 y el procesador que lleva es el Intel Core i7-6700K. La refrigeración líquida está compuesta por un bloque para la CPU que es el Ibercool Gelum o Gelum. Siento si no pronuncio bien alguna cosa, pero es que no estoy habituado a refrigeraciones líquidas personalizadas. Sí que conozco marcas con Ibercool, pero hay ciertos modelos que no, así que puede que pronuncie algo mal y entonces si lo hago, lo siento. El radiador es el Trifan Slim con ventiladores de 12 centímetros y el depósito es personalizado por él, que es el que está en la parte frontal de la caja y el líquido que lleva es de color rojo, como estáis viendo. Como memoria RAM tenemos 32 gigas a 3000 megahercios de la marca Corsair y el modelo es el Vengeance LED de color rojo. Como veis tienen ese efecto de respiración que queda muy chulo. La tarjeta gráfica es la Gigabyte GTX 1080 Gaming G1 y como discos SSD tiene tres Corsair Neutron XTi de 960 gigas, que bueno, digamos que son duntera pero no tienen la capacidad total. Y están puestos los tres en Strip o Stripe Ride. ¿Qué es esto? Pues básicamente es fusionarlos para que los tres trabajen como uno solo y así tenemos unas velocidades muy altas de lectura y escritura en comparación a lo que serían esas velocidades si trabajasen esos discos por separado. Juntos alcanzamos velocidades mucho mayores. Comentando alguna otra curiosidad de este PC, pues en los tubos de la refrigeración líquida en las uniones, por ejemplo, con el bloque tiene unos LEDs que es lo que hace que queden así iluminados y que de este efecto tan chulo. Y hay otras muchas cosas más de las cuales no me acuerdo bien, entonces pues no quiero decir alguna cosa que no sea así. Creo recordar también que la placa base tenía una función la cual la refrigeración funcionaba en función, valga la redundancia, al voltaje o algo así. No quiero meter la pata, pero tiene un montón de curiosidades que podéis leer abajo en los links que os voy a dejar en la descripción. Y lo único que me queda un poquito la espinita clavada para traeros, que me gustaría traeros, pero bueno, no pudo ser posible, son pruebas. Pruebas con este ordenador podría ser interesantísimo, tanto las temperaturas del procesador con esta refrigeración líquida, hasta cuánto podríamos hacerle overclock, las velocidades de lectura y escritura de estos tres SSD puestos en RAID, de a cuántos frames por segundo iría en los videojuegos y, no sé, cosas así, ¿no? Y no mucho más, espero que os haya gustado, es un trabajo digno de admirar y eso que es un PC que le mandaron a hacer las marcas a él, según lo que comentó allí, lo que más le fascina es hacer formas extrañas, como por ejemplo una caja en forma de Minion u otras formas que se le ocurran. Y nada, os dejo abajo la descripción todos los componentes porque no dije algunos detalles de algunos, por ejemplo, no dije que la GTX 1080 cuenta con 8 GB de GDDR5X, pero estará más detallado en la descripción. Y eso es todo, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!